¡Descárgate la app en MBS TV! ¡Vamos contigo! Estamos emocionadas porque vamos a aprender a hacer el gel antibacterial. ¿Lo dije bien, Aurea? Muy bien, con Guille Guzmán. Bienvenida, Guille. Es gel coach de Bienestar y le sabe a toda esta onda de preparar cosas en el hogar. Bienvenida. Pues adelántate, ¿qué ingredientes necesitamos? Porque en casa ya nos falta el gel antibacterial. Exacto. Y en el súper también. Y en el súper también y en todos lados. La verdad es que a mí me gusta usar mucho lo que tenemos en casa porque es lo más fácil. Entonces en este caso traemos agua. Vamos a hacer dos recetas. Pues voy a hacer una receta con aceites esenciales y una que anda circulando en internet, que es como muy básica, muy rápida. Ok. Ok, entonces aquí es agua. Y luego es wheat hazel o agua de amamelis, que esto lo consigues en el súper, súper muy fácil. ¿Agua de qué? ¿Amamelis? Amamelis. H-A-W-M-A. ¿En qué pasillo encuentro esto? En la farmacia. En la farmacia. En la farmacia. Pasillo 4. Al lado de los tintes para el cabello. Ándale. Oye, hay un meme buenísimo. Ahorita en cuarentena, ¿cómo andamos las mujeres todas? Ya ves que somos güeras naturales y traemos la raíz a todo lo que da, la uña sin hacer, el bigote hasta acá. Pues sí, no hay que ir al salón. No, 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 al pasillo 4. Vamos a echar aceite de coco fraccionado y unas 10 gotas de cada aceite esencial. Unas 10 gotitas. No voy a poner, perdón, el aceite que yo quiera, te voy ayudando. Sí, buenísimo. Los aromas que a mí me gusten. Sí. Puedes poner los que tú quieras, pero en este caso estamos usando tres aceites que son antibacteriales. Bueno, tienen más bien propiedades, ¿no? No es el aceite en sí, es la planta y de dónde viene. Ok, aquí tengo lavanda. Titri. Este, fíjate, no te lo alcanzo a leer. Titri. Titri, ¿ese cuál es? Es melaleuca se llama. Ok. Melaleuca. ¿Qué son? Como aceites que tienen qué propiedades para que nos ayuden a limpiar. ¿Por qué son tan buenos para lo que estamos necesitando en esta contingencia? Ok. El de limón, los cítricos en general, y lo van a ver en la otra receta también, los cítricos tienen una propiedad astringente y son antibacteriales naturales. Ok. El aceite de titri es una planta, ¿no? Viene de una planta que tiene propiedades antimicóticas y, o sea, contra hongos, pues, igual, bacterias y así. Muy bien. Y la lavanda, además de relajante, creo que vamos a poner aquí. Con un embudito. Sí, con un embudito, a ver si cabe. Sí. Y nos decía que la lavanda, además de relajante. Además de relajante, es... también es anti... ¡Ay, Dios! ¿Y pasó? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya creo que ya con eso, porque si no... Ahí en mi tierra dicen, si pasa el embudo es que ya tiene días el caballero. ¡Eso! O sea, si está guapo, ¿no? La lavanda también es un antibacterial, ¿no? Entonces, además de que nos va a quitar el estrés que traemos todos del tema este. Que también es importante. Exactamente. Y lo puedes usar... ¿Este me lo echo en las manos? Sí. Ok, no es para ambientar, es para las manos. Es para las manos. A ver, lo puedes usar también en los juguetes de los bebés. O sea, este lo puedes usar siempre, haya o no coronar. Oye, estaba pensando, por ejemplo, ayer que fuimos al súper. Uno llega al súper y trae las bolsas y puede ser que estén contaminadas. Las podemos poner a un ladito y colocarle estos aceites también, ¿no? Incluso en el volante del coche, buenísimo, ¿no? Muy bien. Porque lo puedes usar para muchas cosas. Esto es después de que te lave las manos. No sustituye en lavarse las manos. No, exacto. Siempre lavarse las manos. Pero bueno, voy a proteger... Y limpiar todo. Y limpiar los juguetes de los niños. Ahora es tiempo de que debo limpiarlos más también. Exacto, exacto. Ok, y con este... Con ese va a ayudar a desinfectar lo que se quedó como... Lo que quedó, digamos que... Oye, fíjate que esto no sabía... Ustedes sabían que había que estar desinfectando constantemente las cosas. Los juguetes. Los juguetes, hasta... Por eso te digo, el súper que uno trae, las bolsas igual vienen contaminadas. Muy bien. Sí, sí. El segundo... Esta es una receta que está circulando en internet de un gel antibacterial. La verdad, de gel no creo que tenga mucho porque es muy líquido. Ok. Pero estamos usando alcohol, agua y glicerina. ¿Alcohol, agua y glicerina? Sí. En este caso, yo le eché al alcohol hierbas y especias que son normalmente... Que tienen propiedades antibacteriales. A ver, préstame el embudito. Esto no se puede tomar. Déjame mezclarla primero. Esto no se puede tomar, ¿verdad? No, no se puede tomar. Te sentí el calcón y los muchachos luego se apuntaron. No, no, muchachos. No, es alcohol etílico que, bueno, pues todo el mundo sabemos que sus propiedades son matatodo. Estos toman. Estuve leyendo un poquito y que dicen que el gel que nos ayuda para eliminar los gérmenes es que tenga 70 más de alcohol, ¿verdad? 70% o más de alcohol, exacto. 70 más de alcohol, debe decir. Si encuentras el que dice 99, ya no. Está ideal. No, se rifaste, claro. ¿Aquí qué le pusiste de frutita que trae? Aquí le eché la casca o de mandarina o de limón, pueden, el que quieran, ¿no? Tiene canela, clavo, que no se va a ver porque están muy chiquitos. Y te va a ayudar con el agua. Hojas de laurel y una hoja de romero, si quieres echarle el agua. ¿Lo servimos? Sí. Ok. Mira, mi comadre. Anda vendiendo el gel activatorial en 30 pesos. No, comadre, este es el bueno, este lo vendemos a 50. Vente, comadrita. Te dije, Michelle, que vinieras para qué. Deja que las voy a desinfectar a todas. No, hombre, a mí ya tu gel de 30 pesos no lo queremos. Échame, échame. Mira esto, comadre, mira. Finalmente le eché la glicerina, ya se va a chorrear, pero bueno. Lo ideal es que lo hagamos en... Se puede hacer en la licuadora, en la batidora, porque la glicerina es un poco complicada. Hay que agitarla mucho. Oye, pregunto, decías que este estaba, perdón, en internet. Ahora, la diferencia de este al otro, ¿tú lo recomiendas a los dos por igual para ayudar a desinfectar? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que mucha gente no tiene aceites esenciales. Ah, si no tienes aceites esenciales, comadre, los aceites esenciales luego. Y hay de todas las calidades. Luego hay unas amigas que las venden bien baratas, que hay que luego que busquen la Clementina. Listo. Ya quedó. Y entonces, cuando no tienes aceites esenciales, tú recurres a las propiedades naturales de las hierbas y de las plantas. Ay, yo lo quiero, qué padre. El romero es un antiséptico buenísimo. ¿El romero? ¿A poco? El romero, el laurel... Sí, ayuda, ayuda, ayuda. Esto, entonces, ya es antibacterial. Antibacterial. Obviamente, nos tenemos que lavar las manos. Y retirarlo, ¿verdad? Sí está mejor que el de mi comadre, por mucho. Déjame dos, yo te los... Este huele muy rico, comadre. Yo te los compro a 40. Me gusta mucho. Másame de aceite esencial, déjale hecho a mi spraycito. No, a tuya le falta olor. Es que le voy a decir, y eso le dejamos de tarea, Clementina, para estos días platicar. A lo mejor, hasta qué aroma nos van a ayudar en casa a no sentirnos encerrados, Clementina, porque de veras, tengo muchas comadres que ya me escribieron que se están picando los ojos. Clementina me dijo que hay uno para las defensas. Sí, exacto, hay uno para las defensas y, de hecho, esa mezcla para las defensas trae justo lo que les estoy enseñando aquí. En lugar de cáscara de limón, trae, digo, cáscara de naranja, trae cáscara de limón. Pero la mezcla básicamente es la misma. Y si tú quieres limpiar tu casa naturalmente, sin tóxicos, lo que puedes hacer es comprar un bote de vinagre blanco y meter esto, un menjurje como este, lo dejas un mes, mientras más tiempo esté reposando, digamos, las hierbas, más concentrado y tienes mucho más propiedades de limpieza. ¡Vamos, gracias, Camille! En tus redes sociales seguramente ahí vienen todas las recetas, ¿verdad? Ahora sí ya huele, mira, ahora sí ya me lo vas a comprar. Es el de Guille. Este sí está bueno. ¡Contestamos en tu casa TV! ¡Adiós! Gracias, Guille. ¡Que deseen casa! ¡Descárgate la app! En MBS TV, ¡vamos contigo!